Bienvenidos a El Capitalino, mi nombre es Marco Nájera y esta es la información más importante de esta mañana. Comencemos. En noticias nacionales, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ante la inminente llegada de la nueva variante Omicron a México, aseguró que la eficacia de las vacunas sigue vigente. Explicó que esta variante detectada en Sudáfrica ya se encuentra en los cinco continentes, por lo tanto medidas como cancelaciones de viajes o cierres de fronteras que dañan gravemente el bienestar de los pueblos no tienen sustento científico. En información de los Estados de la República, la gobernadora morenista del estado de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, encabezó el informe COVID para dar a conocer la situación de la pandemia en el estado. Durante la presentación que se difundió en sus redes sociales se aprecia al fondo la bandera de México con algunas modificaciones en el escudo. En el lábaro Patrio, pintado en una de las paredes en el salón del 27 Batallón de Infantería de Iguala, no se muestra el águila de perfil, sino que aparece de frente y la serpiente forma una letra S. Entrando al panorama deportivo, la selección mexicana de básquetbol cerró la primera fase del premundial de básquetbol disputado en Chihuahua con el pie derecho, luego de derrotar a Estados Unidos por un marcador de 97-88. La quinteta nacional tuvo que venir de atrás para poder vencer a un equipo de las barras y las estrellas que no tenía jugadores de la NBA. Entrando a información del mundo del entretenimiento, durante la preventa de boletos para el estreno de Spider-Man No Way Home, desde el primer minuto de lunes los fans del superhéroe de Marvel intentaron a toda costa adquirir los accesos para el estreno que se realizará el próximo mes de diciembre. Las plataformas de Cinemex y Cinépolis habilitaron la opción para adquirir los pases con tiempo y solo preocuparse por disfrutar. Sin embargo, al parecer la nueva entrega protagonizada por Tom Holland ha causado más llantos que risas, pues ambas empresas colapsaron por la cantidad de personas que intentaron comprar las entradas. Hasta aquí la información más relevante de esta mañana. No olvides seguir las redes sociales de El Capitalino. Mi nombre es Marco Najera, considérese informado.